Música Bueno, amigos, ¿cómo les va? Una nueva edición de La Mesa está servida desde la ciudad de Mar del Plata en la República Argentina a través de www.trainingtime.com.ar Canal Internacional de Televisión, como dice acá el amigo Adolfo ¿Dónde estamos? En Pizzería Don Joel, a Madrid 2533, teléfono Mabel 493947 No vale con el machete ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Preparando muchos trabajos Adolfo tiene un... Trabando las informaciones de trabajo Aquí también, veo que han tenido muchas anotaciones Trajimos de todo hoy ¿Qué pasó? Hay muchas novedades Hay muchas novedades Hubo corte, hubo como siempre Como siempre, así que bueno Vamos a dar un saludo grande a toda la gente que nos sigue a través de internet Nuestros amigos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Perú, de España, de Estados Unidos De los Emiratos Árabes, de los Emiratos Árabes, nuestro amigo Abdul que nos sigue siempre y nos linkea todos los programas De Paraguay también De Paraguay también De Hawái De Hawái también De Hawái también Jorge Hiesberg que siempre nos mira Y el que estuve mirando el programa el otro día es el maestro coreano que subo... No me acuerdo el nombre Maestro Chan, el master Chan Xion Dong Nuestro amigo que vino acá con nosotros a comer palorita y todo Los Emiratos Árabes Sí También Hablando de Paraguay que recién nombrábamos Estuve este fin de semana que pasó en Bulón En la localidad de Bulón, la Provincia de Buenos Aires ¿Qué tiene que ver Paraguay? Espere, espere que le cuente, no sea ansioso Estuve con la gente del programa Catch Marcial Lucha Marcial, perdón, Lucha Marcial De la TV Pública de Paraguay Estuvimos colaborando con ellos Se armó un evento solidario A beneficio de un ex luchador de titanes en el ring Tuvieron que luchar Que tuvo un accidente Quedó en silla de ruedas del hombre Entonces se armó un evento solidario Y bueno El programa Lucha Marcial vino desde Paraguay a colaborar Trajeron un luchador Y nosotros colaboramos con nuestras cámaras Con la filmación y todo eso ¿Cuál fue ese luchador que teníamos acá en las canchas golpeador? ¿Quién? ¿Como era? ¿Cual? ¿Chiobalé? ¿Como es? ¿Cual? ¿Chiobalé? ¿Chiobalé? No, no estuvo el chilaver Pero bueno, la verdad que pasaron una linda jornada con ellos Acompañándolos Mucha gente hubo Ya van a ver la filmación Y bueno, colaborando con este ex luchador de titanes en el ring Hubo mucha figuras, la verdad que mucha gente Muchos luchadores no me acuerdo el apellido pero muy conocido entre la tru y lamentablemente tuvo un accidente y ahora están colaborando con él el demonio rojo claro estuvo la momia estuvo tantos luchadores que había en esa época Peuchele estuvo estuvimos haciendo notas con Rubén Peuchele así que bueno la verdad que grandes luchadores y luchadores nuevos también porque justamente ahí donde se hizo el evento hay una escuela de catch así que bueno estuvieron ahí luchando, presentándose a los chicos nuevos también, un lindo espectáculo para todas las familias para todas las familias la gente sacándose fotos con los luchadores la verdad que estuvo muy bueno ¿te acordás de la barra de hielo? la como se llama la mujer esta la viuda Adorno se acuerda de la chica así que bueno estuvimos con el conductor del programa lucha marcial el maestro Orué de Paraguay así que bueno un saludo grande para toda la comunidad paraguaya que estuvimos ahí compartiendo esa tarde bueno Julio ¿qué tenés? y el tema recurrente es la seguridad sí en el barrio Belgrano no están distribuyendo el correo porque los asaltan no, no quieren ir porque primero le robaban a ellos le robaban a ellos las motos entonces y después en el complejo universitario también está muy complicado entonces piden a ver si le pueden dar un poco más de seguridad y poner una carga para la tarjeta del colectivo adentro del complejo si si no los chicos tienen que caminar porque por ahí el colectivo te pasa la puerta pero tenés que ir a cargar la tarjeta a 10 cuadras entonces es un problema porque está complicado el tema de la seguridad y ha habido estos últimos días muchos asaltos de remises que muchos no se denuncian y es lo que el comisario pide nosotros cuando estuvimos reunidos el comisario pedía porque delito que no se denuncia es delito que no existe entonces ellos no pueden tener una estadística ni de dónde ni de cuándo claro más allá de la voluntad o no que tengan de ir mucha gente se queja que no van pero hay que insistir con la denuncia si no hay mucha gente que dice ¿para qué voy a denunciar si no? claro es así esos arrebatos en la calle quién no me denuncia nadie por ahí en mi caso la comisaría debe estar a 40 cuadras en mi casa hace un arrebato que me pasó en la esquina o a la vuelta que te va a ir a la comisaría que no sabe cuándo la atiende la gente opta por ahí cuando es una ya vos veas la gente en la calle trata de llevarlo indispensable o nada ya no ven más mujeres con carreteras van viste se llevan todos en la mano o en el tono o nada y bueno en capital también la gente todos los que van con la mochila ahora la mochila no se pone atrás se pone adelante viste van todos con la mochila acá y así pero bueno esta mañana venía caminando por la calle acá por ahí por el centro y veía que alguien me seguía y vino así para atrás y justo ya estaba llegando encima a mí una mujer y ella mismo se dio cuenta hay que tener cuidado con quien viene de atrás aunque sean mujeres igual digo pero se dio cuenta que yo me asusté que venía de atrás de unos amigos bueno cuando pasan las cámaras viste como trabajan en grupo viene la mujer otro te apretan viene la otra y sacan es increíble ¿dónde están? dice te parramate los villetas y poderistas así tal no te apretan y bueno bueno Mabel llegó tu turno ¿qué tal? ¿sí? buenas tardes ¿viste? sí muy bien comienzan las vacaciones de invierno hay muchos espectáculos para chicos y para los grandes tenemos se está armando la carpa de la feria de las colectividades ahí en frente del monumento a San Martín ¿cuándo arranca? ¿hoy arranca la feria? ah mirá y para los más grandes va a haber realmente para degustar de todos los países y espectáculos durante todo el día desde el mediodía hasta la noche si tal vez va a haber mucho número artístico porque el año pasado era mucha comida típica ahí no había alguno pero este año como que le han dado más trascendencia no sé hasta cuándo hasta fin de la vacación así que bueno vamos a ir obviamente vamos a ir a cubrir y a probar cosas ricas ¿cierto? cosas que uno nunca come bueno hablando de actividades de las vacaciones de invierno y todo se viene la expo deportes si hablando de carpas también hablando de carpas porque van a poner una carpa así del estilo que pusieron acá para la feria de las colectividades como esa carpa que se armó la vez pasada en el torneo de tenis que hicieron la cámara de plata en ese mismo lugar la John de estacionamiento de polideportivo van a hacer una expo deporte que van a venir varios empresarios deportistas va a haber un salón para exponer dar exposiciones en la cual a mí también me invitaron para dar una charla posiblemente el día viernes ya me dijeron que me van a dar un lugar un espacio de 30 35 minutos para exponer sobre mi tema que me apasiona la podo de portología ahí está podo de portología y contame ¿qué viernes es la charla sería? desde el 25 al 28 bien o sea el viernes 25 exacto no no perdón jueves 25 viernes 26 jueves 25 jueves 25 al domingo 28 bien o sea que el viernes 26 estarías vos el viernes 26 ahí está y a qué hora más o menos no todavía no está porque están armando los están programando está bien bueno viene a dar charlas justamente con Adolfo a ver deportistas destacados que van a dar charlas también lo vamos a seguir al pie de la letra al pie de la letra así que bueno un saludo grande para toda la gente que está organizando este mega evento a mi amiga Magalí Marazo que el otro día tuvimos a hacer una nota explicando de qué se trataba a la Expo Deportes y lo bueno para recordar es que no se va a cobrar entrada va a haber un bono de 15 pesos para ayudar a dos instituciones de bien público y bueno y va a haber no sé si obviamente que las empezaban a dar regalitos y ahí está como dice que después la producción va a tomar el afiche el afiche que traje para para que bueno ahí está hay una página una página que es Expo Deportes 2003 para entrar 2013 2013 perdón www.expodeportes2013.com.ar y ahí se puede informar y ahí está todo detallado cómo va a ser el desarrollo de la empresa está la gente que está quieta la verdad nos están pidiendo una pausa así que nos vamos a la primer pausa acá desde Pizzería Tonjo en la ciudad de Mar del Plata y enseguida volvemos ya estamos Consciente de que puedo más peleo contra mis fantasmas inconsciente de la verdad mis escenarios siempre se arman al revés Ausente con aviso fiel al guión sin un testigo que declare a mi favor ¿Cuánto tiempo tengo que esperar que traiga el destino alguien que me venga a rescatar de mis enemigos? De mis enemigos Los que habitan dentro mío son sicarios que yo contraté y no me dejan avanzar Mis camaleones no se ven no se van vistiendo diferentes Zurcando todos los cielos Training Time TV Segundo bloque de la mesa está servida ya no está más servida porque ya pasó la pizza chau quedó no quedó nada ya la disfrutamos si bueno le mando un saludo grande a nuestro amigo Tony Orono eh este que entre sus muchas actividades que fabrica remédios que era este estaba organizando una fiesta de los años 80 que ya nos invitó así que vamos a ir el 6 de agosto es el 6 de agosto sí me parece que sí bueno sí el 6 de agosto y como es entre sus muchas actividades él hace masajes eh masajes este deportivos masajes descontracturantes todo ese tipo de cosas así que un saludo grande y vamos a tirar el dato pueden llamar al 154 499 097 acá en la ciudad de Mar del Plata para hombres para mujeres para todos ambos sexos ambos sexos exactamente pero atiende de a uno no piense mal sexo yo dije no sexo está bien sexo ¿sabés cuánto en cuántas partes se divide el cerebro de una mujer? no ¿te acuerdo los golpes que le den? no te rima no no me causaste yo pensé que iba a decir cero porque cero dividido cero estamos duro estamos duro como Abel hoy por eso van a hablar bueno se viene la fiesta black and red de nuestros amigos de instintos del salón unicex de la capital federal que ahí voy a estar mañana de la noche que suerte que suerte así que bueno Lorena Baez y sus hermanos toda la familia de instintos y todos nuestros amigos van a estar ahí las chicas van a ir vestidas de rojo y los varones van a ir vestidos de negro así es la consigna ¿a dónde es el lugar? Avenida Corrientes 846 subsuelo no, no sabés el salón de belleza gigantesco que hay medio chica medio verde ahí vamos todos nos juntamos ahí no sé eso va en mitad rojo mitad negro justamente lo que yo pensaba claro así que bueno ahí vamos a estar acompañando a nuestros amigos y nuestras amigas de instintos bueno ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? bueno esta semana está bastante complicado el tema de la población carcelaria no están recibiendo presos porque está saturado por eso lo dejan en la calle no lo dejan su entorno claro se la arreglan muy breve este sí bueno ha llegado un límite con el tema de la comida no hay lugar para nadie más ya está saturada la población carcelaria así que una medida de la jueza que no sé cómo van a hacer pero a la cárcel no pueden ir y si lo tendrán que dejarlos en las comisarías quizás pero ya no están preparadas para que los empiezas a las comisarías no y si los le ponen unos grilletes y los dejan amurados a la pared de la cárcel claro habían propuesto las pulseras pero viste las pulseras no sirve para nada así que no sé la verdad que es un tema complicado sí porque no no cómo lo van a solucionar dónde van a ir por los dos meses creo que dijeron que no más o menos por 60 días hasta que no empiecen a salir que haya una rotación así que muchachos tienen 60 días de chacuy para darle ¿no? no 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 Dios mío bueno llegaron las nuevas vacunas antigripales que se habían agotado hay nuevamente en la zona sanitaria octava las recibió y en Colón y Salta las están aplicando a los niños a partir de los dos años y las personas que tengan más de 65 y si no los grupos de riesgo que puedan ser diabéticos asmáticos con problemas respiratorios o pulmonares con una orden médica se las aplican no mirá bueno buenísimo o sea que ya hay stock nuevamente de las vacunas sí y hablando de vacunas también van a aplicar las vacunas allá en la calle de Palermo a la rural a la rural no va a ser la ¿cuándo? sí prontamente pienso que es la semana que viene ya sí porque ya está en la fecha que va a ir ya en todo yo estaba preguntando porque bueno nosotros tenemos que viajar me estoy a la rural y vos te vas a dar saludos a las vaquitas y una cruza de león y bueno ¿qué va a hacer? bueno andá a cubrir con él claro veniste a instintos vos los mismos terneros yo más ropa negra no tengo no puedo hacer un pedito rojo el otro día bueno ya estuve en Buenos Aires varios días y estuve haciendo varias notas también así que fuimos al local al nuevo local de XT de nuestro amigo Marcelo Manao estuvimos haciendo una nota vieron que Manao siempre con las billuterías y todo que le dio acá a Leonor para que luzca y qué sé yo estuvimos haciendo una nota donde nos comentó que estuvo viajando por China por las zonas de trabajo y en las zonas de placer también y nos mostró en exclusiva un collar que le está haciendo Susana Jiménez con todas caritas del tigre viste justo cuando yo llegué estaban armando ese tema así que en exclusiva estuvimos filmando ahí todo lo que estaba preparando para la ciudad se vino en el tapado si se vino toda así que claro y como es así que bueno este ya vamos a mostrar las imágenes estuvimos ahí compartiendo con toda la gente de XT ahí en en la calle paso al 500 en capital exactamente y después al otro día estuvimos haciendo una nota con la cantante Norma Gloria que se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de ella y todo se va a presentar el sábado 20 en un café muy conocido de ahí de San Juan y Boedo va a cantar varios temas el otro día estuvo cantando el 8 de julio estuvo cantando el himno en un en un programa de televisión en el programa de acá del amigo Teto Medina por el 9 de julio por el 9 de julio porque como el 9 no salía del programa fue el 8 de cantar el himno una versión que tiene ella con de tango viste una versión con mirá este del himno este 9 de julio se hizo por primera vez el himno para hipoacústicos ah mirá eso fue es la primera vez que se hace la versión si y se lo hicieron ahí en la casa del puente y la verdad que es algo realmente mira que bueno todos los chicos cantando bueno por el lenguaje de señas es la primera vez que se hace que se canta el himno este la verdad que estuvo muy bueno yo me acuerdo que el año pasado cuando se hizo el torneo ese el próceres de mayo en el club quilmes el torneo de artes marciales cantaron el himno y había a su vez gente traduciendo el lenguaje de señas me acuerdo claro esta vez fueron todos los chicos ahí y bueno lo cantaban con el lenguaje de señas se están haciendo eventos ya en la casa del puente no? si bueno este fue uno y bueno a medida que van arreglando van haciendo lo que pasa es que había ya refaccionado bastante así que vamos a estar dando una vuelta a ver como va la obra bueno ya dijimos el otro día que fue declarado patrimonio arquitectónico del siglo XX exacto así que bueno la verdad que lo han puesto en valor bastante importante y aparentemente le van a dar bastante tarea no? porque quien lo tiene de ellos ahora la municipalidad si está bien y bueno y otro otro este otro lugar donde se está poniendo un valor que están avanzando las tareas es en la ex terminal de Mar del Plata si el otro día estuve pasando por ahí la parte donde está el reloj el reloj ya funciona quedó todo frente de vidrio si quedó bárbaro los laterales de vidrio un salón importante se realiza ampliaron los ventanales la noche está iluminado si va a quedar lindo la verdad la cosa está cerca si y los pasos va a quedar bárbaro eso bueno esperen que voy tachando todo lo que dije miren Norma Gloria Marcelo Manao fiesta distinto este ah se viene el cumpleaños de nuestra amiga Hilda Cabaña ella lo va a festejar el día 19 de julio en donde en el templo en Esperanto ahí vamos a estar también ¿cuántos cumple? no sé no se pregunta la edad de la chica no se pregunta decímele a los amigos decímele a los amigos puertas que yo lloro este ahí bueno ahí ya están mandando las invitaciones mucha gente amiga que ya está confirmando la participación obviamente vamos a estar con ella acompañándola vamos a filmar sacar fotos nuestra amiga que siempre colabora con nosotros y siempre está presente en la gala de training este así que bueno ¿sabe cómo se llama? ¿cuál es el eslogan de Esperanto? dice Esperanto el templo donde el cielo y el infierno se cruzan ¿eh? ¿cómo yo? ¿el cielo y el infierno? los ángeles y los demonios los ángeles y los demonios ahí se mezcla todo ahí una línea del gato así que bueno acá vamos a estar el día 20 también y antes el sábado 13 ahora ya no más se va a estrenar un musical acá en la ciudad Mar del Plata en el teatro 5 Sentidos ahí en la avenida Luro casi la costa nuestra amiga Carla Coronel que el otro día estuvo acá ¿se acuerdan que estuvo comentando? es un musical durante todas las vacaciones de invierno se llama espérate que lo digo los chicos solo quieren bailar ahí está los chicos solo quieren bailar es un espectáculo musical va a haber hip hop rap acrobacias ¿cómo no? vamos a estar ahí chico y esto va a ser todos los días de las vacaciones a las 15 y a las 17 horas va a haber dos funciones a partir del día 13 de julio así que con Carla vamos a estar ahí acompañándola a todos los chicos nuestros amigos bueno pausa ahí nos están haciendo ahí cierre cierre dice bueno pausa cortita y ya venimos con otro bloque de la mesa está servida desde la ciudad de Mar del Plata en la República Argentina a través de www.trainingtime.com.ar canal internacional de televisión ¿y él? ¿y él? Don Joey Pisa la matriz 2533 4939477 ahí está para reservas y y todo lo demás delivery y delivery ya venimos anuncie sus productos en Training Time TV en Capital Federal Argentina en Central Mar del Plata Buenos Aires 0223 473 7 949 949 y y y y y y y Surcando, todos los cielos. Training Time TV El local está más amplio Tiene más espacio para atender a la gente La verdad quedó buenísimo Así que un saludo grande a Ernesto Bueno, y también un saludo A nuestra amiga Betty Diarte De la empresa CDB De uniformes Uniformes para profesionales Para gastronómicos Toda la gente que necesitaba uniformes Para la atención Ahí tienen la empresa CDB El gastronómico que tiene que ver Hoy que este profesional es El gastronómico es porque él come No, por qué no La gente que está trabajando con él Necesita un uniforme O sea, me llave a amasar Hay que hacer pan ahora Hay que hacer pan Sí, pero aumentó la harina Estamos más o menos en la misma historia Pero sin tomate Sin tomate, aumentó el tomate también O sea, no podamos hacer pizza Bueno, vieja No se puede hacer nada ahora ¿Qué vamos a comer? Vamos a tomar más Claro Y vamos a tomar ayer La empanada del Agostino Sí, está barro La empanada del Agostino No se pierdan las empanadas del Agostino Se los recomiendo Si vienen a Mar del Plata Y vienen a Don Joe de Pizzas Díganle a Norita Orlando dijo Pidamos las empanadas del Agostino Ahí está Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, el dúo argentino Va a estar también acompañándonos En la fiesta de Instintos Los chicos que cantaron En la gala de training Los hermanos Que cantan bárbaro Se van a estar presentando En Instintos también El día sábado 13 Y ya que estamos hablando De cantantes Le mando un saludo grande Martín Alejandro También un cantante Y organizador de eventos El otro día estuvo organizando Un evento en Paseo de la Plaza Muy bueno el evento Que organizó Así que también un saludo para él Y un saludo A Maxi Mestre A Maxi Mestre también Que estuvo con nosotros Nos estuvo presentando Muy bien allá Así que un saludo para todos Bueno ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos para comentar? A ver Hablar de Vamos a hablar de Adolfo Adolfo Y su próximo evento En la Expo de Porte En la Expo de Porte Ah, sí, sí Este Me dijeron que va a concurrir Mucha gente Viene mucha gente de Buenos Aires Sí Sábado y domingo Que van a exponer A mí me va a tocar El día viernes Porque la gente Está bien organizado Ahí esta chica Magali Marazo Es una de las organizadoras Sí Han organizado bastante bien Creo que en una oportunidad Se quiso hacer Pero no se hizo Pero esta es la primera vez Sí Me dijeron la primera vez Que se hace Muy bien organizado Entonces la gente de acá De la zona De Barre Plata Este Vamos a tener Este La oportunidad De exponer el día viernes Bien ¿Para qué? Para que aquellos que vienen De otras localidades De Buenos Aires Por ejemplo Tengan tiempo de llegar No se entorpeza el trabajo Que pueden hacer En los días de semana Por ejemplo el viernes Entonces hoy domingo Van a estar acá Y van a poner Porque va a haber Un salón de exposición Que viene ahí Para dar charla Y el tema mío Justamente va a ser Sobre la podología deportiva Muy bien Viene justito Claro Y vas a estar Con tu podo alcológrafo Ahí ¿Por qué? Porque ahí Yo voy a tener La oportunidad De hacer Aquel que se acerque Aquel que quiera llegar Es todo gratuito No se cobra nada Un registro Del apoyo plantar ¿Por qué? Claro Más en aquellos deportistas Yo siempre digo Que tiene que tener Un reconocimiento El mismo De saber Cómo apoya el pie Sí Porque de ahí De esas anomalías Que se producen En el apoyo plantar Pueden surgir después Este Patologías Patologías ¿De qué es el problema? Sí Pueden llegar a tener Patologías Porque Yo digo El apoyo plantar El mal apoyo plantar No es una patología No es una enfermedad Es una anomalía Claro Es como tener La nariz más largo Más corta No es una enfermedad Esa charla para el año que viene Claro Yo no la llevo con mucho orgullo Ya hace más de 70 años que me está acompañando Claro No la va a dejar ahora En una portugués me quise hacer una naricita respingada ¿Ahí? Pero no Me dijeron que iba a quedar mal Mejor que eres así Dijeron Bueno Este Decía Todo aquel que se quiera acercar Después allá Yo voy a tener un lugarcito Este Donde voy a poder hacer la Podalcolografía Sí El registro del apoyo plantar A toda persona Deportistas con más razón Porque el evento es Por el deporte Claro Y la gente O sea Hacen el registro plantar Y ¿Se van con ese registro? ¿Se pueden ir? No, sí, sí Lo llevan Lo llevan Y si hay alguna anomalía Yo se la voy a indicar Para que vayan a ver El profesional que los atiende Que le diga Que tiene eso Que le han descubierto Porque mucha gente No sabe a lo mejor Que por ahí tiene un pie Con mucho arco O muy plano Claro Surge por ahí Que le duele las piernas Que le duele la espada Le duele la cintura Pero muchas veces Es por un mal Apoyo plantar Por esa Dolencia Entonces Bueno Aquel que tiene Un mal apoyo plantar Se le indica Que vaya a ver A su profesional médico O algún profesional Que le pueda indicar Que es lo que puede hacer Con esa anomalía Ah, bien Está buenísimo Y bueno Nosotros sabemos Que vos registraste El podo alcológrafo Sí, lo tenía registrado En el tiempo Lo tenía registrado Ahora está patentado Ah, bien Ahora está patentado Es una creación mía Es una creación mía Con mucha humildad Lo digo, ¿no? Pero, bueno Se me ocurrió hacer eso Y está teniendo mucho éxito Porque ya lo están solicitando Muchos colegas Para hacer un registro El apoyo plantar Que es podo alcolografía Sí, sí Es la creación mía Y eso justamente Lo voy a llevar ahí Mucha gente lo va a conocer Pero hay gente Que no lo conoce Claro Mucha gente que De repente también Hay muchas Colegas Que no tenemos La oportunidad De poner Tener dentro De nuestro consultorio Una aparatología Como es, por ejemplo Una valopometría Que es todo Por computación El registro Del apoyo plantar Pero se usa mucho La pedigrafía Pedigrafía es un registro Que se hace Del apoyo plantar A través de Una membrana de goma Que se le pone tinta Bajo el papel Y una pilla arriba Decir que sale una mancha Claro Entonces lo que yo hago Ya no es así Esto se hace con alcohol Con alcohol El hecho de hacerlo Con tinta Puede ocurrir Algunas desproligidades Por ejemplo Mancharse los dedos Con la tinta Manchar el papel Mancharse al mismo paciente O mancharse la ropa Entonces ¿Qué pasa? El hecho de haberlo Yo hecho con alcohol No mancha para nada En absoluto Recién hecho No mancha absolutamente Para nada Se siga en el momento Y aparte Si Tiene otras ventajas Porque registran Todos los relieves Que haya en la piel De la planta del pie Ya sea de lomas Verrugas Cicatrices Arrugas Todo sale marcado Y con la tinta No Se borronea La tinta Es la mancha De la polla Nada más Esto Marca todo Todo el relieve De la planta Del pie En la tinta Se puede correr Para hacer una descarga Sobre esa zona Y ahí La podolcolografía Tiene el lugar exacto Donde tiene que ponerla La descarga Mirá que bueno Por eso En la pedigrafía No sale Sale también Para la baroporometría Pero como decía Que es una aparatología Muy cara Para entonces Los podólogos No podemos tener eso Si lo puede tener En el consultorio Si lo puede tener Alguna institución La clínica Claro Clínica Eso si pueden tenerlo Porque claro Tienen un aparato Mucho más caro No sé que eso Si La aparatología La aparatología medicinal Es muy cara Muy cara El láser Si Y todo Todo lo demás Entonces como no No podemos tener eso Esto nos da la oportunidad La podolcolografía De hacer un registro Que nos va a dar lugar A ver donde Se pueden hacer Las descargas Cuando lo necesita El paciente Mirá que bueno Muy bueno Muy interesante Bueno vamos a una pausa Ahí ya seguimos Como me están sonando El teléfono Me están llamando a mí No sé quién será Bueno Pausa cortina Y ya venimos Pizzería Don Joey Orgullo Pizero Desde 1968 Brindando la mejor atención Eventos especiales Ambientación musical Delivery Reservas y pedidos Al 493 9477 Don Joey Pizas La Madrid 2533 Mar del Plata República Argentina Mar del Plata 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 Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina 54 11 57 9 4 5 0 2 5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0 2 2 3 4 7 3 7 9 4 9 En Céline de la 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 Cé ZURCANDO, TODOS LOS CIELOS Bueno, último bloque de la mesa de servida. Llegaron al tiempo los saluditos. Sí, bueno, yo quiero saludar a Marco Popovic, a Héctor Biestro y a Adrián Ruggeri que este fin de semana que pasó estuvieron compitiendo en Mar de Ajó. ¿Y cómo le fue? Marco salió cuarto en el turismo competición 2000 del Atlántico, Héctor rompió el auto y Adrián debutó en la monomarca 1100, cambió de categoría, debutó, largó 31 y llegó 14. Por ser la primera carrera en la categoría, anduvo muy bien, así que tuvo algunos inconvenientes. Como siempre. El auto nuevo siempre tiene algún detalle. Hasta que le agarran la mano y después... Sí, seguro, calculé que pasó la mitad de los autos, así que va a andar bien, seguro que va a andar bien. Ya había probado, había hecho tiempos lógicos como para estar. Lo que pasa es que eran muchos autos, este fin de semana era carrera con invitados, había como casi 50 autos. Un montón. Sí, estaba complicadito. No, bien, bueno, saludos a toda la gente de automovilismo. A Raúl Madina también, que es otro de los chicos que acompañamos en la monomarca 1100. Bueno, ¿Adolfo? Yo le quiero mandar un saludo a mi señorita, que está en Brasil, cumpleaños hoy. Mirá. Sabri, que tengas un lindo día hoy. Sé que allá hace un tiempo hermoso, no sé cómo me estabas diciendo. Nunca baja de 20 grados la temperatura. Bueno, aprovechalo, vos te lo ofrecés. Que tengas un feliz cumpleaños. Ahí está. Y pepe, pepe, pepe. Esa noche petejada. Mabel, ¿saludo? Sí, saludos para Gaby, que es nuestro sobrino, que cumple. ¿Cuánto cumple Gaby? Ocho. Bueno, me lo desacordaron. Ocho. Espero. Sí, cumpleaños. Bueno, y... Bueno, que lo pasé. Vamos a poner un pelotero. Que lo pasé muy lindo. Bueno. Se va a ir a comer con los amigos a una casa de hamburguesas. Mira vos, que rico. Bueno, saludos para Nora, que siempre nos atienden tan bien acá en Don Joe Pizzas. Orgullo Pizzero. Me la aprendí, ¿viste? Pizzas Don Joe, Orgullo Pizzero desde 1938, la mejor atención. Mirá, me salió. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Bueno. Ah, a nuestra amiga Carmen Serra. ¿Eh? Tus saluditos. Mi saludito a Carmen Serra, con su programa Celebro la Vida. Está muy pasandera Carmen Serra. Nunca la podemos encontrar en Buenos Aires ya. Siempre estaba en Chaco o en Misiones, se va. La verdad que cuando no se va a España. Así. Así no va. Se cambia de... Sí, sí. Ah, y a Facundo. Facundo Novik, ¿se acuerdan del medallista internacional de taekwondo? ¿Eh? Del para taekwondo. Bueno, a raíz de su medalla vino gente de la TV pública, desde Buenos Aires, a hacer una nota. Estuvieron siguiéndolo durante todo un día. ¿Viste? Un día en la vida de... Bueno. Y la verdad que... Iban todo en patineta, ¿por qué lo hago con la patineta? Estuvieron siguiendo con la cámara. Así que bueno, un saludo grande. Obviamente sigue entrenando. Hay otro evento internacional dentro de poco también, que se está preparando. Así que bueno, un saludo grande a él y a toda la gente de la escuela de taekwondo del maestro Carlos Guerrini, que este fin de semana van a organizar un torneo. Así que ahí también vamos a estar acompañándolos. Y en el evento internacional tenemos al gole del 17 al 21. La final de la Liga Mundial, ¿no? Del 17 al 21 en la ciudad de Mar del Plata. Ahí vamos a estar también. Adolfo. Bueno, yo quiero mandarle también un saludo a los colegas de Bahía Blanca, que muy pronto están trabajando muchísimo porque muy pronto ya van a tener un congreso también en Bahía Blanca, siempre preparan muy bien estas chicas de ahí. María Cristina Guevara y Nelly de Rosa, que trabajan mucho para que esto se realice de una manera muy profesional. En Bahía Blanca ya el mes que viene, yo voy a estar ahí. Les mando un saludo y un apoyo desde acá, que siempre hacen los trabajos muy muy bien. Y hablando de viajar a Bahía Blanca, voy a estar muy viajero. Sí, vos también. Arranca la gira nacional. Sí, claro. Próximamente. Próximo mes, en septiembre voy a Santa Fe, en octubre voy a Brasil. ¿Va a ir a ver al Papa? En octubre vuelvo a San Luis, allá a Novolí, que ya estoy invitado también. Y bueno, voy a estar muy viajero. Ah, miércoles. ¿Va a ir a ver al Papa Francisco? No, no, pero... No llegás. No llegás. Vaya a ver al Nele. Claro. Claro, yo tengo ya mi hijo que lo va a ver allá. Mi hijo también es hecha de San Lorenzo. Mirá. Así que va a estar muy cerca. No sé si lo va a tener la posibilidad de verlo. Bueno, pero él está ahí. Seguro. De alguna forma a lo mejor puede llegar a estar cerca. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Nada más ya no... Sí, yo tengo Denzema, que se habilitó el 0800-222-0558, que es para pedir turnos para hacerse las mamografías, totalmente gratuitas y tratan de darle turnos en los lugares que sean más cercanos a su domicilio. Ah, bien. Está bueno eso, ¿eh? La verdad que está bien para que las chicas no tengan que estar yendo yendo de un lado al otro. El primer día arrancó saturada la línea, como todo el mundo trata de... Pero ya a medida que fueron pasando los días, se fue a acomodar la antena. Está bien. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Ah, yo le quería mandar un saludo a Miguel Camacho de Paraguay, que nos conocimos nosotros desde Buenos Aires, un empresario de Paraguay que está de paso por la Argentina. Seguramente va a venir a la ciudad de Mar del Plata a la feria de las colectividades que lo han invitado, así que vamos a estar dialogando con él. Y hay posibilidad de hacer alguna cosa con el tipo de sal. Hoy comienza la feria. Hoy comienza la feria. Ahí está. La colectividad. Sí, sí. Bueno, vayan preparando la comidita que vamos, entonces. Para el programa de la semana que viene ya vamos a tener... ¿Alguna novedad? Prueben esto. Claro, vamos a darle algunos tips a la gente. No, yo tengo ganas de comer el... El shawarma. El shawarma. Mirá. Bueno. Ese zambuchito de carne con la muy finita que se cocina durante 10 horas más o menos. Hay comida muy rica. Sí. Sí, sí. De cada país, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí vamos a estar. Sí. Obviamente, donde hay comida, ahí estamos. Para Paraguayas, chiquita también. Bueno. Chipá. Chipá. Tenemos... Ah, no sé si va a haber colectividad. La colectividad coreana va a estar, ¿saben? Ahí voy a ir yo a probar. Comidas típicas de Corea. Ya que estamos. ¿Qué? Y como si fuera el sushi, pero de coreano. Ah. Para que tengas una idea. Bueno. El saumerio de... ¿Cómo era? ¿El saumerio? Comía el saumerio de... ¿Qué era? De Bolañesa. Bueno, muchachos. ¿Qué más? ¿Una más? Una más. A probar el churrasco. Como en la zona argentina, pero es nacimiento. Claro, claro. Dime. Los billetes de 100 pesos con la imagen de Vita, los nuevos. Sí. Los comercios que no los reciban van a ser sancionados. Porque es un billete de curso legal. ¿Y si es trucho también? No, no, no. Como nos dijo el chico del peaje en Buenos Aires. Fue muy gracioso porque como acá estamos acostumbrados a que nadie los recibe. Sí. Le dice él, los billetes de 100 de Evita, ¿los recibís? Y le dice, ¿pero qué, truchos? Le dice, no, truchos, no, puede. Pero fue muy gracioso porque nos preguntaba si le estábamos preguntando si recibía billetes de truchos. ¿Qué otra denominación de? El tema de avisarle. Claro. Pero bueno. No quiere que lo tome por sol. Claro, no. Porque eso vale en otro fajos. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Nuevamente compartir con ustedes la mesa, está servida. Y un saludo grande nuevamente para toda la gente que nos sigue a través de Internet. Me quedo una pendiente. Una pendiente. Lo de Noelia Madarieta, la chica esta. Ah, sí. La garrochita malo platense de Batán. Sí. que pasó a semifinales y este sábado a las 11 de la mañana por Taze Sport transmite en directo el salto que iba a competir y es destacable porque no pudo llevar la garrocha de ella está compitiendo un río bárbaro le pararon en la aduana le pararon no pasaba el tema era el avión me parece pero bueno la cuestión que consiguió una garrocha del equivalente de ella que aparentemente le está dando razón un entrenador ruso le pasó claro bueno siempre pasan esas cosas con los deportistas también hay un folclore de cambio en el fútbol argentino ¿ah sí? sí todos los clubes comprando vendiendo se ven una de cambio hasta los cuadros chicos y los cuadros grandes sí hay una revolución hay una revolución de cambio nadie sabe dónde va a jugar San Lorenzo se está levantando bien y ahora dice que tiene muy avanzadas las negociaciones para volver al supermercado ¿sí no? no dice que habían tenido una charla un acercamiento sí para compartir el predio sí y bueno la cancha que tienen ahí en el Bajo Flores se desarma claro así en cenicero que dicen que le faltan ahí me tengo que ver la cancha la cancha de Boca también ¿ah sí? sí así es un proyecto si se tapa de inodoro así para que no se inunde cuando llueve bueno nos estamos yendo será hasta la próxima semana a través de www.trainingtime.com.ar en la mesa te ha servido saludos para todos chau 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 Consciente de que puedo más Peleo contra mis fantasmas Inconsciente de la verdad Mis escenarios siempre se arman al revés Ausente con aviso, fiel al guión Sin un testigo que lo declare a mi favor ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?